buenas qué tal cómo estáis bueno os quiero comentar hoy va a ser un vídeo diferente a los habituales aunque hace tiempo que no subo vídeos pero quiero comentaros una cosa y es que a ver va a ser complicado empezar a empezar este vídeo resulta ser que este verano ahora estamos en septiembre pues este verano ha sido un verano un tantito complicado sobre todo a nivel emocional qué pasa gordis también quieres venir aquí al vídeo a explicar cosas si estás conmigo bueno ha sido un tanto complicado habréis visto que no he subido apenas vídeos por apenas no no ha subido ningún vídeo ni del tema personal mío del tema de peso y todo el rollo ni nada del tema del instituto bueno perro gato a ver quién viene más por aquí y es que ha sido un verano como de mucha atrás de mucho revuelo emocional mío necesitaba meterme un poco para adentro llevo 24 años en el mundo del perro no los 24 años he estado de manera constante en el mundo del perro no ha habido épocas en las que he estado al 50 por ciento combinándolo luego con otras cosas porque era como que necesitaba salirme un poco del mundo este y me he dado cuenta que este mes de estos este julio y agosto me ha pasado un poco lo mismo que es lo que se llama ahora estos nombres que se ponen ahora tan chulos ingleses que es el famoso burnout que es estar quemado entonces ha habido un momento en que me sentía muy saturada me sentía muy quemada en ese sentido no sé la verdad que no sé por qué porque estaba bien estaba contenta estaba guay pero las personas que sobre todo que me seguís en instagram habéis podido ver que de repente o sea tenía intención de hacer una serie de cosas y de repente pum para el tema de los directos en junio me fui una semana al pueblo a extremadura de tal y súper bien a la llegada eso fue a final de junio ya llegué a final de junio aquí y precisamente a la llegada de esta semana a raíz de ahí wow empezó un proceso en mí un poquito un poquito revoltoso a nivel emocional como digo no sé si eran los astros la combinación de los planetas en combinación con mi carta natal bueno no sé el caso es que ha sido un proceso muy inquieto por mi parte muy preocupante por mi parte porque ha llegado un momento en que no sabía bien bien qué hacer es tenía ganas de dejarlo todo tenía ganas de irme de este sector y empezar en otro sector diferente o no unas veces que sí otras veces que no porque digo a ver la típica pregunta no es que es lo que estarías haciendo durante horas y horas y horas y horas aunque no te pagarán y es tema perro o sea a mí no se me ocurre otra cosa en el mundo y no invierto tanto tiempo aunque sea a nivel aunque sea a nivel de particular es decir que no sea a nivel profesional me voy a pasar horas y horas y horas pero horas literalmente hablando sobre el perro sobre su comportamiento no supuso su psicología sobre su visibilidad a su genética pipan para 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 entonces yo pienso saber si esta es la típica pregunta de qué es lo que estarías hablando o haciendo durante horas y horas y horas aunque no a nadie te pagará es esto porque la parte lo he hecho muchísimas veces infinitas veces y entonces tenía esa esas dudas esa dicotomía decir hostia que quiero hacer ahora con mi vida porque son muchos años reconozco que Son muchos años en este sector Yo no sé si a todo el mundo le pasa que se dedica a esto De llevar ciertos momentos Y no tiene por qué tener En relación el hecho de si te va bien o te va mal Porque a mí no me va mal De hecho vivo de ellos Muchísimo conozco muchos profesionales del sector Que combinan el trabajo de educador carino Con un trabajo normal y corriente Incluso gente que tiene una voz renombrada en este sector No vive exclusivamente de esto Sino que tiene un trabajo paralelo de otra cosa Y lo combina con esto Entonces la gran mayoría de personas que Capi, capitán La gran mayoría de personas que se dedican a esto Se dedican de manera secundaria No viven de esto Yo hace años que vivo exclusivamente de esto Por suerte, porque no es fácil No es nada fácil Pero claro, a la vez También te requiere que el 100% Sea esto Requiere que toda tu energía está puesta en esto Y luego también ves la realidad en el mundo del perro Tanto a nivel de profesionales Como a nivel de lo que pasa en el mundo del perro En general Hablo de abandonos Hablo de maltrato Hablo de conciencia A mí me agobia mucho el tema de A pesar de que se ha evolucionado bastante En la conciencia que se tiene sobre los perros A la vez Veo que sigue habiendo mucho atraso Mucho retraso Mucha mentalidad de que el perro es un objeto De que el perro es una cosa De que perros atados las 24 horas del día Y claro, te salen cosas por las redes Que dices Hostia, todavía estamos así En este punto Entonces es una cosa que me agobia Porque es como luchar contra corriente Es decir, si te dedicas a esto Y ayudas a las familias A tener una mejor relación con su perro En su día a día Tanto en casa como en el paseo No busco perros obedientes No busco perros Hiper mega adiestrados No me va esa disciplina Para mí lo más importante Es que el perro pueda tener Sus momentos de libertad Sus momentos de poder correr Y poder oler Y poder disfrutar de la naturaleza De manera libre Sin estar constantemente atado Siempre en lugares donde Evidentemente se pueda soltar Que son muchos Lo que pasa es que tenemos que mover el culo Muchas veces Y evidentemente con un perro equilibrado Un perro que sea un perro estable A nivel emocional Pero claro, para eso Tienes que tener Tiene que tener el perro Sus necesidades cubiertas Y nosotros también Un conocimiento Sobre las necesidades del perro Sobre las necesidades De nuestro perro en particular Porque no es lo mismo Las necesidades de un perro Que de otro Hay las más generales Sí Pero luego hay otras particulares Que dependen mucho Del tipo de perro que tengamos Luego eso se tiene que combinar Con el estilo de vida nuestro A veces veo muchos casos Que son incompatibles El estilo de vida de la persona Con las necesidades reales De los perros Y es como que el perro Se queda en segundo grado En segundo puesto Y es No, no Si yo Mi vida es esta Si el perro no se acopla a esto Pues Que se joda ¿No? Un poco Y a mí esto me causa Mucha rabia Mucha indignación Mucha frustración Entonces llega un momento Llega un momento En que me saturé bastante Y dije Ostras No sé si quiero seguir En este sector No sé si quiero seguir Con esto Por lo menos por ahora ¿No? Luego también soy una persona Que por eso soy autónoma Yo me he pasado media vida Trabajando para otros Y me he pasado media vida Como autónoma Esa media vida Para otros Siempre combinaba Con el tema de los perros Lo que hablaba antes ¿No? La combinación de Un trabajo exterior Y luego Y luego dedicarte a esto Entonces Me he dedicado media vida Exclusivamente a los perros Y media vida Trabajando para otros En combinación Con los fines de semana Festivos Etcétera Con el tema de perros Y Quieras o no Pues tenías una Como No otra distracción Sino otras cosas En las que enfocarte También En las que preocuparte En las que aprender Soy una persona A la que le gusta mucho aprender Soy una persona Que Al final Todos los autónomos Tenemos una capacidad creativa Que es muy alta Por eso Necesitamos hacer las cosas Un poco a nuestra manera Y Encontrar diferentes cosas Para hacer las cosas Yo cuando empecé El proyecto del instituto Que es cuando ya me metí A nivel online Gordo Cuando ya Me metí en el mundo online Porque necesitaba encontrar Otra manera de hacer las cosas Otra manera de llegar a la gente Otra manera de ayudar a más gente Encontré el mundo online Aprendí sobre ello Fue un proceso de aprendizaje brutal Creé la academia Que la academia la creé yo sola Todo el tema de manejo de redes Luego ya me metí en formaciones Etcétera Y tal Para seguir aprendiendo Pero era como que Lo que quería en ese momento Y todo era nuevo para mí Ese proceso de aprendizaje De creación De divulgación De tal Guay Pero llega un momento En que yo Me aburro Entre comillas De hacer siempre lo mismo Necesito ir cambiando Y entonces Ha sido una combinación De cosas Que me he saturado Que he pegado O sea Que pegué el tope Y dije Uff Necesito Hacer un reset En mi vida Y necesito saber Hacia dónde quiero ir ¿No? Entonces He estado a punto Y No te voy a decir Que se ha ido Por completo la idea Pero sí que está apuntado Como que De hacer un Un Me planto aquí Y me Aprendo otro sector Otras cosas No sé qué Y me dedico a otra cosa Tampoco sé a qué Dedicarme Que no es a los perros También te digo Porque No tengo ni idea No me gusta No hay otra cosa En el mundo Con la que pasaría Horas Hablando 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 Y que Otra cosa En la que se me bañan los ojos Cada vez que salgo por ahí Que es el tema de perros Etcétera ¿No? Y en la que me gusta Ayudar a las personas A que Cuando las personas tienen dudas Echarles un cable Y tal ¿No? Pero necesito encontrar Otra manera De hacer las cosas Necesito Saciar esa necesidad creativa De mi cabeza Inquieta Que necesita No saltar de una cosa a otra Sino Hacer las cosas De diferente manera Creo que fue por mi cumpleaños En agosto Que hice una pequeña promoción De si hice una pequeña promoción De que la hice Porque era como una costumbre De hacer una promoción en agosto Siempre por mi cumpleaños Pero Ni tenía ganas Ni tenía energía Ni tenía Por eso tampoco lo divulgué mucho Lo dije en un par de sitios Y no hice una Un constante de redes De tal y que cual Sino No Porque no era el momento No me sentía Estaba en este proceso De no saber qué hacer Ni cómo hacerlo Y comentaba Que los cursos Claro yo En la academia Hay 13 cursos Este vídeo es largo Si hay alguien Que no quiera Que quiera un vídeo corto Y tal Pues ya se puede ir yendo Porque este vídeo Va a ser largo Porque es un vídeo De reflexión Y necesito explicar Las cosas Quien no quiera Escucharlas Porque es mucho tiempo Pues Nos vemos por ahí Entonces Yo en su momento Cuando creé la academia Creé los cursos Entonces Creé 13 cursos Bien Esos 13 cursos Son cursos A nivel De contenido Súper buenos No porque lo diga yo Sino porque Prácticamente Todos los alumnos Que han entrado En la academia Que han entrado Más de 1500 personas A la academia De entrar y salir Están 6 meses Un año Algunos llevan 3 o 4 años Porque al final También el punto Más fuerte Que tiene la academia No son tanto Los cursos Que también Sino el tema De los webinars ¿No? Esa es otra cosa El tema de los webinars Pero bueno Voy a ir por partes El tema de los cursos Es algo como que digo Ostras Están los cursos Dentro de la academia Y luego saqué los cursos Y también los ofrecía A nivel individual Porque hay personas Que no les gustan Las suscripciones De estar obligatoriamente Mes a mes O año a año En un sitio ¿No? Hay gente que no le gusta La suscripción Y entonces Saqué los cursos De la academia Los dupliqué Digamos Y los puse en una plataforma Para la venta individual Entonces las personas Que solamente Querían un curso Y no querían entrar En la academia Con todos los cursos Ni la obligación De estar mes a mes O lo que sea Y de poder seguir Accediendo al contenido Sin necesidad De estar pagando Constantemente cada mes Pues entonces Hice esto ¿No? Y bien Vale Perfecto Luego está la academia Que están estos cursos Trece cursos Hiper mega completos Y luego Están los webinars semanales Webinars semanales Que duran entre Entre tres Más o menos Entre dos y cuatro horas A veces duran Lo mínimo que han durado Han sido dos horas Lo máximo que han durado Han sido seis horas Nuevamente está entre Cuatro y cinco Aproximadamente Horas Empezamos a las siete De la tarde A veces acabamos A las once Doce O la una de la madrugada Y no me importa No es algo que me importa Porque me lo paso pipa Termino muy cansada El viernes estoy Para el desastre Porque es un trabajo cognitivo Se ha creado un grupo No sé si la razón No sé si la razón y el corazón No sé si entre dos razones Diferentes No lo sé El caso es que he estado Hiper mega confundida No sabía bien bien Qué hacer Buscando otra manera De hacer las cosas Se me ocurren cosas Se me ocurren muchas cosas Pero a la vez digo Ostras Es que Para hacer nuevas cosas Tengo que quitar otras Porque si no La vida no me da más Más de sí En ese sentido Y Y entonces Bueno Veréis que Buenas Vais a ver Que Aquí abajo Os voy a dejar un Un Bajar yo un vecino Os voy a dejar un cuestionario ¿Vale? Para que me echéis una mano En ese sentido Si queréis ¿Vale? Es un cuestionario Que es anónimo Porque necesito preguntaros Algunas cosas Y a raíz de ahí También ver Qué decisión tomo Hay cosas que quiero hacer Hay cosas que Me gustaría hacer Pero no me atrevo Hay cosas que No sé Entonces Sí que te pido Que Que si me quieres Echar un cable En ese sentido A ver qué decisión tomo Te voy a dejar el enlace A un cuestionario Como digo Es anónimo No tienes que poner email No tienes que poner nombre Pero a mí me va a servir mucho Para Para ver un poquito Qué es lo que opináis De ciertas cosas De cosas que quiero hacer De cosas que ya están hechas De qué mejoraríais De qué quitaríais De qué pondríais Y en base a eso Voy a intentar Ya tengo algunas decisiones Medio tomadas Hay una decisión Que la tengo tomada Hay algunas Que no las tengo tomadas Todavía No sé qué hacer Con el tema De los cursos No sé qué hacer Con el tema De la academia De momento Voy a seguir con ellos Pero están ahí En stand-by En el sentido De que Depende También de De las respuestas Que vea Que encuentre El feedback Que encuentre A esta reflexión También Haré o desharé Porque Tener cosas por tener Tampoco Porque a veces Me supone un problema Me supone un mantenimiento Me supone Un desgaste También emocional De Oye Y esto ¿Qué hago con esto? Entonces Como que quiero Quitarme cosas Y centrarme En algunas pocas De momento No voy a dejar El sector Pero Estoy ahí A una línea No porque En plan Mira Es que A veces Mi cabeza Necesita un respiro Necesito un respiro Como digo Aprender cosas nuevas No solamente Para hacer cosas En el sector Y Buscar otras maneras De hacer las cosas En el sector Otros formatos Otras maneras Que van a ir cambiando Porque es que Al final Todo se mueve muy rápido Y todo hace Eso es otra de las cosas Que me pasa Que todo Sobre todo A nivel online Es tan acelerado Es tan rápido Todo Que has terminado De aprender una cosa Y ya tienes que aprender Enseguida la otra Porque todo corre demasiado Ahora con la inteligencia artificial No sé qué No sé cuánto Pum pan Esto y ahora ya no se lleva Esto ahora ya no funciona Ahora tienes que hacerlo De esta manera Ahora esta manera No Ahora la otra manera Y ya estoy agotada Por favor Estoy saturadísima En ese sentido Entonces nada Os quería comentar Este tema Esta reflexión Todavía como digo Hay alguna Hay una decisión Que sí que la tengo tomada Ya os la diré Pero necesito Darle forma A todo Entonces si me puedes Echar una mano Contestando el formulario Te lo agradeceré infinito Te lo voy a decir Es anónimo Con lo cual No voy a saber Quién responde Si vas a rellenar El formulario Para decir cosas Malas Destructivas Ahórratelo Porque Ni es el momento Mío para recibir Hostias Ni creo que sea necesario Una cosa es una crítica Constructiva Y otra cosa es destructiva Si vas a destruir O vas a querer destruir Ahórratelo No seas mala persona Eso no quiere decir Que no pongas pegas Algunas cosas Sino que Intenta Ser empático E intenta tener Un poquito de mano izquierda A la hora de Explicarlas Y de contarlas Evidentemente El cuestionario Que venga con algún insulto O alguna falta de respeto Automáticamente Lo borraré Y lo eliminaré No le voy a dar fuerza A eso Porque primero Que es lo que menos necesito Y segundo Que es que Ese tipo de personas No merecen Ni que Se tome Ni un minuto de tiempo En ellos Pero Así está el tema Entonces Esto es lo que me ha pasado Estos meses Tema de directos Que muchos estáis esperando Que vuelvan los directos De Instagram Quiero volver ¿Sabéis lo que pasa? Que Que Soy una persona Que tengo muchos defectos ¿Vale? También tengo Algunas virtudes Pero tengo muchos defectos Y uno de los defectos Es Como digo Que me aburro Me aburro No No Con la gente Sino me aburro En la manera En la que yo hago las cosas Me aburro a veces De decir siempre lo mismo Aunque Luego pienso Es que también Hay personas nuevas Que te están escuchando Que eso que has dicho hoy Que eso que dijiste ayer No lo has escuchado hoy Entonces Viene bien Que lo repitas Y luego por otro lado Incluso mucha gente dice No, no Es que da igual Las veces que lo repitas A mí me lo has repetido 20 veces Y ha sido la 21 A la que he tomado conciencia ¿No? De lo que has dicho Y eso lo entiendo Porque me pasa a mí muchas veces Con muchas cosas Con las que leo Estudio Veo O lo que sea ¿No? Que lo puedo saber De hace años incluso Pero tiene que ser Luego a lo mejor O sea, lo he escuchado 50 veces Y a la 51 Es cuando digo Tate Esto es Porque también depende mucho Del nivel en el que estemos Ay, que se ha pasado el tiempo Bueno Entonces Y luego el compromiso En los días Si hay algo que es Por lo que yo Soy autónoma Es por la libertad ¿Vale? Por la libertad de horarios La libertad de movimiento Entonces A mí El hecho de comprometerme Todos los días En hacer algo La primera semana guay A la segunda me saturo Me saturo porque A veces no me apetece O tengo sueño O me tengo que ir Y ya voy con prisas O Es un condicionamiento ¿Vale? Y es una obligación Entonces Como digo Siendo autónoma Hay ciertas cosas Que son obligatorias Que uno tiene que hacer Pero Hay otras Que no quiero tener Entonces Contra menos obligaciones De horarios Tenga Más libre Me voy a sentir yo Y para mí La libertad Es súper importante Por eso abogo Por la libertad En los perros Porque para mí La libertad Es un valor fundamental De la vida Dicho esto Entonces El hecho de los directos Todos los días A mí me Llegaba a un punto En que me agobiaba mucho Porque Luego cambié el horario Porque el horario Que había puesto al principio Luego Me empezó a dar Problemas entre comillas Porque por H Y por B No podía hacerlo Por una cosa Por otra Porque mi energía No era la adecuada Esa hora Entonces Luego cambié la hora Cambié la hora Y bien Pero luego A los pocos días Como que otra vez Me pasaba lo mismo Entonces No es ser una veleta Porque a lo mejor Algunos dicen Es que eres una veleta No Es que mi cerebro Necesita ir cambiando Por un lado Necesita ir cambiando La manera de hacer las cosas Y segundo Que es que yo No Mi personalidad No va con algo estricto No va No va O sea Es totalmente contrario Porque si no Estaría trabajando En una fábrica De 6 a 2 Durante toda mi vida Y yo Lo he hecho Porque lo he hecho Combinado como digo Con los perros Pero lo he hecho He estado He trabajado En muchísimas cosas En fábricas En talleres De reponedora En Dependientes En En Gasolineras De comercial De puerta fría De alarmas De tarjetas De De operaria En talleres De De metalistería He trabajado De muchas 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 cosas Muchísimas cosas Y siempre Me he ido Primero porque Siempre me he ido Por lo mismo Porque necesito ser libre Necesito sentir esa libertad Una libertad Que no puede ser total Porque vivimos en una sociedad En la que no podemos Tener una libertad total Pero como mínimo Parcial Y necesitaba tenerla Y necesitaba tenerla Y luego también Por eso me Era autónoma Primero porque Para mí los perros Cuando trabajaba en estos otros sitios Era como mi desahogo Emocional Y psicológico Y psicológico Porque si no Me moría Porque no soportaba Estar en esos sitios Y luego cuando llegaba Llegaba ese momento En que ya Dejé de soportarlo más Entonces me iba Siempre me he ido Y de los trabajos Me iba Estaba otra vez En lo mío Pero luego volvía Otra vez Ha sido siempre un Buscar mi camino Buscar mi camino Pero los perros Siempre han estado ahí Entonces los perros Llevan conmigo Cuando digo los perros No los perros físicos Sino el tema De la profesión Siempre ha estado ahí conmigo Siempre ha sido Lo único Que me ha llenado De verdad Pero también Necesito Que aunque me dedique A esto Tener esa libertad En mi cabeza Esa libertad De no estar Constantemente Comprometidas Con ciertos horarios Pam, pim, pam, pim, pam Me pasa con los emails Me pasa con los vídeos Me pasa con Con cualquier cosa O sea Es empiezo Pero luego O sea yo la rutina La rutina No puedo con la rutina Es superior a mí Entonces yo tengo un problema Con la rutina Y tengo un problema Con la autoridad Quizá el hecho De que sea Leo Con ascendente Scorpio Pero no sé quién es Scorpio Tal Tengo ciertas características De mi personalidad Buenas o malas Pero son así Entonces necesito Ir cambiando Espero que lo entendáis No sé La acogida Que tendrá Pero bueno Yo creo que también Ir cambiando La manera de hacer las cosas Y de proponer las cosas Y de enfocar las cosas A vosotros también Os pueden gustar En ese sentido Y si no Pues me lo decís En el cuestionario Como digo Que voy a dejar aquí abajo He usado un vídeo muy largo Lo siento mucho Por esta largura En la extensión En el vídeo Pero una reflexión personal No se puede hacer En diez minutos O yo no ¿Vale? Me enrollo más que las personas Y a quien le gusta Y a quien le gusta y bien Y a quien no también Dicho esto Me voy Ya lo vamos a dejar aquí Si me queréis Echar una mano En cuanto a ver Más o menos Para dónde tirar En ese sentido Y si no Yo iré tomando Mis propias decisiones En función de lo que sienta Y las iré comunicando ¿Vale? Así que nada más Tendréis noticias mías Igualmente Voy a dejar unos días Para que rellenéis Este cuestionario Y la semana que viene En función de eso Dar respuestas Que haya visto Y tal Y un poquito De integrarlo dentro Y ver qué siento Y ver cómo Qué dice mi cuerpo También con respecto A las cosas Que hayáis comentado En el cuestionario En función de eso Yo tomaré decisiones Y las decisiones Que tome Pues las comunicaré ¿Vale? Porque evidentemente Habrá cosas que ofrezca Nuevas Habrá cosas que desaparezcan Y eso pues Os lo contaré ¿Vale? Así que nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Con la resolución De todo esto De algún momento Me vais a seguir viendo En este sector Aunque esté con un pie Un poquito ahí Un pie en la otra acera Pero un pie dentro Y un pie fuera Quiero ver A ver cómo me muevo Cómo lo combino Para seguir inspirada Para seguir motivada Para seguir con ilusión Y que los compromisos No maten O que la rutina No mate esta motivación Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Cuidaros mucho Chao, chao Gracias.